Hola gente, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. Bueno señoras y señores, el día de hoy es jueves de piques, hijo de madre de vida. Sí señores, vamos a hacer piques el día de hoy. Vamos a probar este carrito. Vamos a probarlo en el cuarto de milla a ver cuánto mejoró con el volante alivianado y el clutch en bronce. Entonces, empecemos. Las cuales le han hecho ganar más o menos un 1,1 segundos en el cuarto de milla. Totalmente sorprendido. Bueno, teníamos que el tiempo a vencer del día de hoy es 18,2 segundos que no hicimos a la altura de 2,600 metros sobre el nivel del mar. Tengamos eso en cuenta. El carro que tiene, bueno, aquí como comentario destacado y también a la derecha les dejaré la lista de reproducción con todos los videos y modificaciones que se le han hecho a este carro. Entonces ustedes la miran y si les gusta pues suscriben y pues pónganse a ver todos los videos con todas las modificaciones. Tiene algunas varias cositas. Las cuales le han hecho ganar más o menos un 1,1 segundos en el cuarto de milla. Bueno, le hicimos una nueva modificación que fue volante en bronce. Perdón, volante en bronce. Clutch en bronce y volante alivianado. Fue una modificación en la cual hizo un youtuber de carros muy grande de Latinoamérica que se llama el Dios de los Autos. Él dijo, bueno, modificaciones para Azuro y una que me llamó mucho la atención fue esa, la de volante liviano y clutch en bronce. Entonces, pues bueno, le hicimos caso. Vamos a mirar si tiene razón o si falla el mito. Esa noche llegamos al autódromo con mucha ilusión y bueno, la verdad no había mucha gente con quien correr. Habían carros muy rápidos. BMW 135, camionetas Mercedes 4Matic. Entonces, pues la verdad no había con quien correr de carros aspirados. Ya había, era pero muy lentos. Fue un club de peyote y también eran amigos como de unos Honda Civic. Y todos no bajaban de 20 y medio los tiempos. No los bajaban de 20 y medio. También fue un TIDA con un Bora 2.5. La verdad pensé que el Bora 2.5 iba a ser un pico interesante, pero lo vi pasar contra el TIDA. El TIDA estaba haciendo 19 bajitos, medios bajos, 19.3, 19.4. Y el Bora se estaba haciendo 18,8 segundos. No bajaba de ahí. Entonces, pues la verdad decidí correr solo en ese primer intento. La verdad, pues había mucha ilusión. Y señores y señores, después de exprimir el motor al máximo de mi Nissan Sentra V13, con volante alivianado y clutch en bronce, en la primera pasada, que suele ser una muy buena pasada, que siempre que pasamos la primera suele ser una muy buena pasada, a duras penas logramos 18,3 segundos. O sea que en teoría bajamos nuestro mejor registro que va a ser 18,2. Para ese pique tuve la idea de quitar el filtro y dejar la sola boquilla del intake libre al aire, a ver qué sucedía. Luego de eso encontré un Corsa Azul muy, muy bonito. Tenía muchas mejoras. Tenía filtro alto flujo, porting de culata. Ese motor Opel estaba muy trabajado. Culata cepillada también. Tenía header, escape. La verdad, el carro estaba muy, muy bien cuadrado. Lo vi en los 18 bajos. Pero el carro lejos de mejorar, empeoró así, ya totalmente confirmado. Ni siquiera con el volante alivianado, que en teoría suben más rápido las revoluciones y todo. Al carro no le gusta andar sin filtro. Con la boquilla al aire no le gusta. 18,4 segundos. No lo logramos mejorar. Bueno, el parcero del Corsa, no sé qué le pasó, pero arrancó en reversa. Igual después lo voy a hacerse un tiempo. Ya cuando estaba corriendo contra otro carro, le sacó 17,9 al carro. La verdad, ese Corsa creo que me hubiera ganado. Lo voy a hacerse 18 bajos al principio, pero después en una pasada logré hacer 17 altos. Sin embargo, el parcero cuando corrió conmigo no sé qué pasó y arrancó en reversa. Luego de eso, me encontré con un parcero de un Chevrolet Swift, un carro noventero. Bueno, lo de eso le podría decir un Suzuki Swift sedán. De motor 1.6. Me lo encontré, lo tenía muy arregladito el carro. Una chimbe el carro. Venía con otro parcero que tenía uno igualito, pero color verde. Turbo, que le sacaba 14, 15 segundos. Realmente no todo un fierro. Pero este carro también era todo un honor a los carros aspirados, señoras y señores. Y bueno, como se pueden dar cuenta, el Tigre sacó toda su garra. Y de todas maneras, aunque corrimos sin el filtro, con la boquilla al aire, nuevamente hicimos otro intento así. Le empeoramos aún más el tiempo, 18,5 segundos. Mientras que el parcero del Chevrolet Swift sacó, o bueno, Suzuki Swift sedán, sacó 19,0 segundos. Luego de eso, el parcero me propuso la revancha. Ellos le acomodaron ahí unas cosas porque ellos como que iban con unos mecánicos ahí que les iban cuadrando los dos parceros de los Swift. Así que me dio miedo y le coloqué el filtro de Asia a ver si lograba mejorar el tiempo. Vamos a ver qué sucede en este pick. ¿Ustedes cuál creen que es de los dos que va a ganar? Algo le acomodaron a ese Suzuki. Y luego de eso, señoras y señores, bueno, logramos con el Tigre sacar unos 18,2 segundos. Así, bien trágicos, bien, lo logramos así con las garras de lo puro último. Apenas igualar nuestro mejor registro de la vez pasada, donde no teníamos ni cloche en bronce, ni tampoco volante liviano. Pero bueno, apenas logramos igualar ese tiempo. Y bueno, nuestros parceros de los Suzuki Swift noventero sacaron 18,9. A ambos nos sirvieron los acomodes que hicimos, los ajustes que hicimos. Bueno, la verdad, no sé ni qué decir que totalmente sorprendido. No mejoramos el tiempo. A duras pena logramos pisar nuestro récord anterior. Bueno, me sorprende porque la verdad yo sentí el carro más rápido. Y no es solamente eso que dicen que es un pajazo mental. No, realmente siente rápido. Ustedes mismos lo vieron. En el track day del ingeniero el carro se comportó muy bien. Y realmente es que ustedes van a 2.000 revoluciones, van en segundo y le meten la cerebro al fondo y el carro sale volando de una. Quedó con una respuesta bastante instantánea. Quedó con una respuesta instantánea. Responde muy rápido, muy bien. Y pues la verdad que he sorprendido. Que he sorprendido. Es como una sorpresa mala. En la cual no ganamos tiempo en el cuarto de milla. La salida del carro mejoró un poco. Mejoró unas cuantas centésimas la salida del carro en los 60 pies. Mejoró como unas 5 o 6 centésimas. Lo cual sirve mucho. Sobre todo en los 60 pies esa cifra sirve. Pero igual el carro a duras pena logró hacer los 19,2 segundos. Yo les dije a ustedes que esta modificación se sentía muy buena en bajas revoluciones. El carro sale muchísimo mejor que antes. No me estoy refiriendo a salida de cuando ustedes arrancan de 0 km por hora en el cuarto de milla. Sino salida en cuanto a que ustedes, digamos, van a sobrepasar otro auto. Van a 80 km por hora. Le meten un tercerazo. El carro responde muy rápido. Sí, responde muy rápido. Si ustedes, digamos, van a 40 o a 35, van en segunda. Y de repente, no sé, por X o Y motivo les dio por meter el acero al fondo. Vieron otro carro así bonito. Venir y le quieren dar competencia. El carro responde muy rápido. A 3500 revoluciones del carro, digamos, ustedes van en cuarto y le hacen una revolución a tercera o a segunda. El carro responde durísimo. Pero yo les había dicho a ustedes la primera vez que en altas, después de las 4000, 5000 revoluciones, lo sentía muy parecido antes. Y tiene lógica. Porque si un volante, a ver. El volante quedó dos kilogramos más liviano que el anterior, ¿cierto? Listo, el volante de inercia. Ok, el carro realmente no, o sea, un volante no importa el peso, si ya va impulsado, pues va impulsado y sale. La cosa es cuando el volante hasta ahora va recuperando su aceleración. Que es, digamos, entre 2000 revoluciones y 4000, 500 revoluciones, 4000, 4000 revoluciones. Por eso, en el track de del ingeniero, cogíamos a todos los carros aspirados cuando salían de la curva y chao. Porque, claro, obviamente, digamos, uno va a cuarta, doble embrague, tercera. O sea, Tim, salió de la curva, todos los carros están recuperando de una, claro, torque, torque. En conclusión, la modificación del dios de los autos de volante de inercia alivianado sirve, pero solamente en circuito, pistos, sobrepasos. Hace el carro más divertido, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno no está casi nunca, el 99,9% del tiempo, uno está en la calle andando, digamos, uno sale a carretera, sobrepasa autos. Ahí es donde esa modificación se ve. Pero en el cuarto de milla, en el tiempo de 0 a 100, ahí no es verdad que el volante de inercia alivianado y el clutch en bronce ganen tiempo. A no ser que ustedes tuvieran el clutch, el embrague, pues, muy gastado. Y, obviamente, con uno en bronce, pues, obviamente, o sea, que ustedes tuvieran el de asbesto muy gastado. Y el que es en bronce, al estar nuevo, ahí sí se va a sentir la diferencia. Pero como yo tenía el embrague antes muy nuevo, también muy reciente, estaba como al 60% de la vida útil, la diferencia al salir del clutch no se sentía. ¿Qué hace el clutch en bronce? Durabilidad. Gana durabilidad. El carro, al tener más potencia, gana durabilidad. Se sentía un poquito más duro el embrague al sacarlo, más conecta, más duro, más rápido. Pero realmente no se siente la mejoría así mucha, mejor unas cuantas centésimas en la salida, eso sí es cierto. Pero, pues, en el cuarto de milla o en el 0 a 100, como ustedes andan a muy altas revoluciones, la diferencia del volante liviano no se va a sentir. ¿Listo? Bueno, y lo bueno, me gustó mucho este aprendizaje. Fue un aprendizaje que me costó un millón trescientos mil pesos, la verdad. Pero, pues, es que con los carros se aprende, si eso de leer foros, si eso no a todos, no todos tenemos las mismas experiencias, no todos manejamos de la misma manera y no todos tenemos el auto para el mismo fin, ¿sí? Entonces, cada uno debería tener sus propias vivencias. He aprendido mucho con este carrito. Tranquilos, no es una despedida del carro, solamente es una conclusión. He aprendido mucho, fue un aprendizaje, me costó caro, pero siento que sirvió, yo me siento feliz con la modificación. Mejoró, el carro mejoró, se siente más divertido. Ustedes lo vieron cómo se comportó en pista, tenemos mucho torque. O sea, este carro más que todo es torque en la línea media revolución, es una fiera completa. Es muy rápido. De hecho, ahorita estaba ahí y me reconocieron unos suscriptores que venían en un carro verde bajito. Y venían en un suite bajito y venía una Audi, creo que iban encaravanados los dos, ambos me pitaron. Nos pusimos a candelear un rato, el pobre Chevrolet, bueno, el pobre Swift quedó atrás. Y me di parejo con la Audi, se volvía entera por la suspensión. Y porque de pronto el mano era tan bueno para manejar, nos dimos parejo. A pesar de ser una camioneta dos litros turbo de tracción en las cuatro ruedas, se dio parejo el carro. En la línea media revolución, saliendo de las curvas, este carro es muy bueno. Además que lo conozco muy bien. Entonces, bueno, pero en el cuarto de milla no tenemos problemas con la línea de potencia. Porque la línea de potencia decrece después de las 4.500 revoluciones por minuto. ¿Qué le sugiría yo que le pusieran a sus autos, aunque de pronto yo no se los coloque? Se lo coloque al carro. Bueno, pistones de alta compresión, eso les sirve al carro. Seguramente con eso podríamos tocar los 17 segundos altos, aunque fuera. Otra, pues ponerle una Fulltech o una Haltech. ¿Listo? Una computadora programable, la cual logre explotar mejor todo esto que hicimos. Junto con unos inyectores que puedan mandar más gasolina a la cámara. Eso también nos ayudaría a bajar los 17 segundos. Y por último, una modificación que no me gusta para nadie. Lo juro que no lo haría. Sería modificar el árbol de levas. Modificar el árbol de levas para que abran más las válvulas y pues el carro gane potencia. Más potencia. Y eso lo hace ganar harto y con eso ganaría mucha. Pero la verdad no me gusta. No le toquen la culata al motor GA16DNE. Porque se tiran el motor y les tengo que comprar otro. ¿Listo? La culata no se toquen estos motores. Lo que les digo. O bueno, la otra haría por ponerle un turbo. Pero pues los que nos gusta mantener estos carros aspirados. Les sugiero una de esas tres modificaciones. O las tres. Con las tres seguramente les quedaría pisando los 16 o les quedaría en 17 bajitos. A la altura de Bogotá. A la altura del nivel del mar les queda hecho una fiera. Si les gustó este informativo video, regálenme un like. También recuerden suscribirse, seguirme en mis redes. Nos vemos en un próximo video. Chao.